Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la geografía de cada quien. Hoy nos vamos a ir a México, en donde la Red en Defensa del Maíz ha sacado un comunicado crítico de un memorándum presidencial que se publicó el 31 de diciembre, hace un mes apenas, sobre el glifosato y el maíz genéticamente modificado. Esto es muy interesante porque, según se dice en el documento, en el memorándum del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que funge como progresista, se prohibiría el glifosato y el maíz genéticamente modificado en México. Como ustedes saben, el maíz es muy importante en la vida de los mexicanos y de las mexicanas y es una base de la alimentación fundamental. Entonces, la mayoría de la población lee el texto o los titulares de los periódicos y de los medios y se prohibió el glifosato. Ahora, cuando se entra al documento, y es lo que hace la Red de Defensa del Maíz, un colectivo de más de 40 organizaciones de todo México y del más diverso tipo, dicen, bueno, primero, se habla de sustituir gradualmente el uso, la adquisición, la promoción e importación del glifosato. Y tanto para el glifosato como para el maíz, se pone un periodo de transición de cuatro años que culminaría el 31 de enero de 2024, cuando este gobierno está a punto de pasarle la posta al nuevo gobierno que no sabemos cuál será. Empezamos a ver los artículos para ver cómo se juega con la salud pública. El artículo 2 dice, comillas, que las dependencias de la administración pública se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno. O sea, se restringe esta legislación a aquellos programas públicos que asistan, que normalmente asisten no a las grandes empresas, ¿verdad?, sino a los pequeños agricultores y campesinos. Lo mismo dice de este el maíz genéticamente modificado. Esto es importante porque el grueso del glifosato y del maíz modificado genéticamente lo utilizan, lo importan las grandes empresas y los grandes pools de siembra, los grandes cultivadores. Por eso la red dice, este documento abre un amplio espacio de ambigüedad y de discrecionalidad. En ningún lado aparece la noción de que se está prohibiendo algo, ¿verdad? O sea, van acomodando las cosas para que quede como que son los programas sociales de la administración pública. Y el artículo cuarto del memorándum, que no es un decreto, aclara que la interpretación del decreto corresponde a las secretarías de la administración pública encargadas del tema agropecuario. Entonces, dice la red del maíz en su documento de cinco páginas, que ustedes lo van a tener ahí en la web. del documento emana la enorme confusión de asumir que la defensa de la agricultura, de la alimentación del maíz y de la autosuficiencia alimentaria, atañen solamente al ámbito institucional, ¿verdad? Cuando es una pequeña parte de quienes importan, distribuyen y ejecutan el maíz. No da porcentajes, pero es muy probable que sea 70-80% del maíz, ¿verdad? No, que se importa de las grandes multinacionales y una pequeña parte es el que va a los agricultores familiares. Punto siete de la declaración. Dicen, desde la red en defensa del maíz, teníamos la expectativa de que se pudieran establecer criterios concretos, normativas y acciones contundentes para proteger la agricultura a partir de un verdadero plan que frenara el envenenamiento que se sufre en regiones del país. ¿Dónde? Atención. Los niveles de agroquímicos son tales que el 100% de muestras de orina que se tomaron en niños en edad escolar resulta positiva para el glifosato y donde hay enfermedades graves y colectivas que solo se explican debido al envenenamiento de la agroindustria. Sufrimos suelos degradados, contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad agrícola, contaminación transgénica del maíz nativo que sigue intacta. Quiero decir que el maíz nativo, que no es transgénico, se contamina por el viento, por el aire, de los campos del maíz transgénico. Eso le llaman contaminación. Una quiebra de la economía rural, migración, explotación de los trabajadores agrícolas y enfermedades que cada vez son más graves como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la malnutrición infantil que son crímenes ambientales y sociales. De paso, recordar que enfermedades que provocan los transgénicos como la obesidad, hipertensión y diabetes son aquellos donde el COVID es más potente, donde se generan las mayores muertes por COVID. Entonces, en realidad, como dice la red, mientras se promueve que el gobierno no utilice glifosato en sus programas, son en realidad los pequeños productores, los campesinos a quienes se les ha devastado su suelo tras años de Revolución Verde, quienes no tendrán cómo hacer los pasos graduales para limpiar sus campos y se verán arrinconados, tendrán que seguir con el glifosato. ¿Por qué? Un campesino que tiene una, dos, diez hectáreas, ¿verdad? Que trabaja con su familia el campo y que actualmente usa glifosato, no lo va a usar más. Muy bien. Pero el suelo ya está degradado, el campo ya está degradado, el agua ya está contaminada. Y como solo esos pequeños campesinos que muchas veces están rodeados de grandes latifundios del agronegocio, solo ellos van a tener que hacer, que cultivar sin glifosato, van a tener primero que competir con los que usan glifosato, que están a poca distancia, ¿verdad? Entonces no van a poder competir, se van a ver sumamente afectados. Segundo, ¿cómo limpian sus campos si no hay programa para ello? Si simplemente lo que se hace es no suministrarles más glifosato. Entonces, como dice también la red, es necesario ir al fondo del asunto, no limitar para algunos productores, ¿verdad? El uso del glifosato y del maíz transgénico. Yo creo que esto es una pieza de publicidad, de marketing, ¿verdad? Porque en la campaña electoral el progresismo mexicano, Morena, Andrés Manuel López Obrador, promovió que se iba a suspender, porque hay todo un movimiento en México contra el glifosato y contra el maíz transgénico. Un país, insisto, donde la calidad del maíz histórica, desde la época de Azteca y Maya, es muy importante, simbólicamente y materialmente para su salud y su alimentación. Entonces lo prometió en la campaña electoral. Y después saca este decreto, ¿verdad? Y dice, termina diciendo la red del maíz, que siguen reivindicando una agricultura campesina, agroecológica, ante una escalada agroindustrial que piensa solamente en divisas de la exportación y no alimentos sanos para la gente. Y denuncia que esto es parte, y esto es lo más grave, de una guerra contra la agricultura campesina y todo tipo de agricultura independiente. Las personas que viven en Colombia saben esto perfectamente, que hay una guerra contra la agricultura campesina. La firma del TLC generó dramas tremendos para los pequeños productores, los paperos, los diferentes campesinos, los que trabajan la tierra, no los que la miran a distancia. Y para ellos no es ningún problema que se quite el glifosato, pero no de esta manera. Para ellos ha sido un drama que los ha llevado a levantamientos, ¿verdad? A movilizaciones muy profundas, que son las que han marcado los últimos años de la historia de Colombia y de América Latina. Entonces, estamos en esa situación, en una situación muy grave, en una situación en la cual incluso los gobiernos progresistas están profundizando el modelo agroindustrial de muerte, de despojo, esto que llamamos extractivismo, que es un modelo de muerte, un modelo que favorece a los grandes y perjudica a los pequeños. Y que además está, es una de las bases, no la única, habría que agregar la minería, habría que agregar la especulación inmobiliaria urbana, etcétera, que están en la base del enriquecimiento del 1%, que han sido cada vez más ricos durante la pandemia, frente al empobrecimiento de las mayorías. Una pena que los progresistas se comporten de este modo. Lo digo además porque en este momento están hablando de que vuelve el progresismo en América Latina, porque ganó en Bolivia, puede ganar en Ecuador, ganó en Argentina. No, no, esto no es progresismo. Esto es neoliberalismo puro y duro, con un discurso más amable para la gente. Muchas gracias. No es de poca monta la lucha de la sociedad mexicana al movilizarse para defender tan importante alimento, asociado en este caso al derecho a una agricultura limpia, sin tóxicos, y con ello el derecho a una alimentación no contaminante. Por tanto, el mismo derecho a la salud y al goce de la vida en plenito.